Mi pueblo tiene callejones oscuros donde los niños se reúnen a contar historias para atraer a duendes y poner en práctica el canto del exorcismo que nos enseñó la abuela. ¿Quieres descubrir cuál es el canto del exorcismo que les enseñó la abuela? Dos es mi corazón de Irma Pineda para niños. Este libro está ilustrado por niños de Juchitán, Oaxaca, niños como tú. También está escrito en zapoteco. Cuéntanos, ¿conoces alguna otra lengua o otro libro que esté escrito en otra lengua mexicana? ¡Suscríbete al canal! Gobierno de México